Paña el turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Me robaste el corazón, esta noche, tiene que estar pendiente, me robaste el corazón, mira esto. Entonces tus padres no viven juntos? Así es, los padres de Cannes viven en la misma casa, dice que así debe ser, que ustedes no se quieren. Y Kiraz, se saldrá con la suya, me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno tengo aquí, las tres participantes, que lo hicieron un súper espectacular, me encantó las tres presentaciones. Y hay una que sacó más puntuación, yo le deseo lo mejor del mundo a las tres. Éxito y vivan para hacer lo que les guste, vive para ser feliz y hagan lo que les apasione en la vida. La que pasa la próxima ronda, lo es Paola Miranda de Carolina con 46%, míralo ahí. Gracias a todas, pase por ahí. Por ahí mi amor. Ella pasa la próxima ronda. Y mira, es jueves de sentencia y se decide la suerte de otra chica. Xatlón, mira esto. Esta noche regresa la pesadilla y el equipo perdedor enviará a una mujer directo al duelo de eliminación. Es una guerra feroz, momentos de tensión. Xatlón, esta noche a las 9 por Telemundo. Saludos a Lucín de Canóvana, que me quiere hacer unas piandas con bacalao. Saludos, Lucín. Y saludos a Lourdes, mamá de Julio, que cumpleaños. Saludos, Lourdes. Feliz cumpleaños, Lourdes. La mamá de Julio, nuestro maquillista. Así que muchas felicidades. Tengo el tiro ganador por mil dólares, Stephanie. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Stephanie va a lanzar la bola por usted. Si Stephanie echa la bola hoy, usted se va a llevar mil dólares. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Puerto Rico, Wilfredo Martínez. Wilfredo, ¿de dónde me habla? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Wilfredo. Sí. Tengo a Stephanie que ha estado durante toda esta semana practicando. Wilfredo, si Stephanie echa la bola ahí en el canasto, usted se va a llevar mil dólares. ¿Preparado, Wilfredo? Sí. La verdad es que la meta. ¿Qué es la meta? ¿Qué le enceste ahí, dice? Que le enceste, que le enceste. Claro. Ahí está, muy bien. Muy bien. Voy a ti, voy a ti, voy a ti. Voy a ti. ¿Son mil? Tres, dos, uno. Lo fui meto para mil, 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 mil. ¡Y aquí! Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Gracias por el cariño. Puerto Rico gane el programa El Pueblo. Buenas noches, los queremos. Buenas noches, los queremos. Buenas noches, los queremos. Buenas noches, los queremos. Buenas noches, los queremos.